Que dice, el Partido de Niños de Aquilo, con clave 21DJN0256TI, otorga el presente reconocimiento al ciudadano Alejandro José Guzmán García por el apoyo realizado del techado de la Plaza Cívica. Con todo nuestro respeto y agradecimiento. Gracias, señora Alejandra. Y como debe de ser a nuestra presidenta de DIF, un agradecimiento igual por todo el apoyo que nos ha brindado en conjunto con su esposo. Un pequeño arreglo floral de agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos los regidores, por favor. Gracias. Maestra, comité, la verdad yo no me esperaba esto, pero yo siento y quiero decirle a todos los padres, familia y público en general, esta obra se logró gracias a todos ustedes, maestra, comité, que ellos estuvieran al pendiente de que se hiciera esta obra, de que nosotros se autorizara de parte de los regidores. Pero fue un trabajo en conjunto. Y no, usted nos decía hace rato la maestra de que administraciones pasadas estuvieron solicitando y no se logró, pero a lo mejor mató un poquito de responsabilidad, ¿no?, de las personas entonces presentes que tenían el compromiso con el pueblo. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes, maestra, y a su comité, muy activo, y a la maestra, en ese entonces, directora, se logró esto. Es una obra más que le entregamos a nuestro pueblo en nombre de los compañeros regidores que de veras sean lo que para mí es un orgullo, ya que esta escuela se construyó cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en 2005 o 2008. Y creo que desde entonces no se hizo nada, hasta hoy, que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de volver a representar nuestro municipio. Esto no se logra esta obra tan importante. Pues, maestra, yo les doy gracias a ustedes. Decía acá que a los más compañeros del comité ya van, por sus hijos van a entrar a la primaria, que yo creo que ahí nos vamos a volver a encontrar. Y que tenganlo por seguro, señores, que ahí nos vamos a organizar otra vez. Así como estamos organizados ahorita con la primaria para su sanitaria. Con felicidades, maestros, mamás, y todo el pueblo en general, tanto que es un orgullo y un honor de estar acá con ustedes, poder representar a nuestro pueblo. Gracias, maestra, por venir a acompañarnos a ambos y a nuestros partidos. Gracias, padres de familia, compañeros regidores.